Hola, yo soy Julio Vaqueiro, estamos en el shooting de Sears para la nueva línea Otoño-Invierno con nada más y nada menos que la guapísima modelo mexicana, Elsa Benítez. Vamos a ver qué nos platica. Elsa, la verdad es que estás muy guapa. Yo creo que toda la gente de aquí en Putocom, yo quiero saber cómo le haces para estar tan guapa. No, pues yo nada más me cuido por el modelaje, pero la verdad, gracias por tus alarmas, pero siempre trato nada más de hacer lo normal, de hacer ejercicio lo más que puedo, cinco o seis veces a la semana y comer saludable. Nada, es extraordinario cuidarme con mis cremas. Hago pesos también, dos o tres veces a la semana y ahí lo voy combinando. Y cardio, trato de hacer una hora, una hora y media diario. Y ahí voy variando todos mis ejercicios, pero... ¿Y en la comida? En la comida siempre trato de comer súper balanceado, pescado, pollo, muchas ensaladas, tomar mucha agua, comer muy pocos carbohidratos. A mí me encantan los jeans, yo soy súper... Cuando no estoy trabajando o no estoy haciendo algún evento, me encanta estar en mis jeans, en mi shirt, mi camiseta y mis tenis. Casual. O sea, son muy, muy casuales. ¿Unas palabras que les quiero decir a la gente que te va a ver en 100.com? Nada, les mando un beso y un abrazo a todos de parte de Elsa. La verdad es que esta nueva línea Otoño-Invierno de Sears está padrísima. La ropa se ve muy bien. No dejen de ir a Sears para que vean que la línea está a la última. Y recuerda que quién te lo cuenta mejor.